Buenas noches a todas las personas aquí presentes, buenas noches a quienes nos siguen esta transmisión a través de la señal de Girón TV y la retransmisión también por www.achiras.net en todo el mundo. El saludo cordial por la asistencia y la participación a los panelistas también la bienvenida y el agradecimiento por estar presentes en esta programación cuya finalidad única es el enriquecer el conocimiento de la ciudadanía sobre las propuestas que cada uno de ustedes tienen en caso de ser electos concejales del Cantón Girón. La bienvenida a los aquí presentes, reiteramos, y a los televidentes. El agradecimiento a quienes hacen posible esta transmisión, a la dirigencia de UNE Cantonal por permitirnos el uso de este local, a Mauricios Producciones por brindarnos apoyo en cuanto a amplificación, a la Policía Nacional también quien cumple sus actividades de control. Vamos a iniciar con este debate esta noche con los candidatos a concejales. Cada agrupación política participante ha nombrado a uno de los candidatos, no principalmente al primero, sino a quien consideren que debe estar aquí. Entonces la participación es siguiendo el reglamento que ayer ya lo habíamos hecho con relación a los tiempos. Tendremos un tiempo inicial de cinco minutos, concluida la presentación de todos, tendremos un minuto adicional. Posterior a ello, cada candidato tendrá 30 segundos, dos espacios de 30 segundos para formular preguntas a los candidatos que sean de su elección. Luego tendremos la participación del público, quienes también podrán hacer preguntas a los candidatos, y desde luego la participación se la puede hacer desde sus hogares al número telefónico vía celular 09-82-25-11-42. Deberán identificarse las personas para poder formular su pregunta. No hay llamadas que salgan al aire, puesto que en este recinto no contamos con un servicio telefónico fijo, y el usar teléfono celular provoca microfonía y no hay cómo sacar llamadas al aire. Esa es la razón. Hemos realizado el sorteo de la participación. En primer lugar hará su intervención Fausto Ávila, en segundo lugar Mario Cajamarca, en tercer lugar Jorge Bustamante, en cuarto lugar Rodrigo Coronel, quinto lugar Oscar Abad y sexto lugar Hipólito Mogrovejo. Sobre la ubicación de aquí en el panel, es en orden numérico de acuerdo al número de lista. Por ello empezamos la lista 3, lista 8, 18, 35, 62 y 101. Esa es la ubicación que está puesto aquí. Aquí no hay ninguna preferencia, como se puede a lo mejor creer. Aquí no tenemos preferencia por nadie, es un medio de comunicación. Entonces esa es la explicación de esta ubicación. Dicho esto, vamos a iniciar con las intervenciones. Los candidatos tendrán un reloj con cuenta regresiva en la pantalla. Allí está. Y al finalizar el tiempo, el volumen será bajado. Entonces rogamos concretarse y utilizar de la mejor forma el tiempo que está concedido. Iniciamos con las participaciones. Damos la bienvenida al candidato, señor Fausto Ávila, de Pachacuti, lista 18. Con el saludo para todos los achirapupos y achiras de corazón aquí en Girón y en todo el mundo a través de achiras.net. Mis propuestas de mi grupo de concejales, quienes hacemos lista 18, son propuestas sensatas con la realidad del cantón, con las necesidades del cantón. Y también son honestas de acuerdo a nuestras capacidades, de lo que estamos realmente en condiciones de hacerlo. En tal manera que sí les invito a una reflexión primera de que no se dejen ilusionar, no se dejen enamorar por aquellas propuestas irreales. Ustedes harán su análisis. Dentro de la concejalía promulgaremos el uso de la silla vacía. No es bueno que la ciudadanía esté desperdiciando este espacio que nos brinda la democracia. De igual manera, tendremos un municipio de puertas abiertas. Pachacuti ya lo hizo en su momento. Y saben en qué condiciones todos los pedidos que ustedes como ciudadanía lo pueden hacer entrando a la Casa Municipal. En la parte legislativa, la de fiscalización y legislación, que son los dos aspectos en los cuales trabaja el concejal. En la parte legislativa, mi fuerte es el deporte y empezaré por ahí conjuntamente con quienes hacemos listas 18. Haremos que el municipio cumpla con la nueva ley del deporte que está en función desde hace cuatro años y Girón todavía no lo ha acoplado a la parte municipal. En el título 6 de esta ley de la recreación, en el artículo 94 dice, Los gobiernos autónomos descentralizados ejecutarán actividades deportivas y recreativas con un espíritu participativo y de relación social para la adecuada utilización del tiempo libre de la población. Estas actividades deportivas fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo del municipio. Así estaremos nosotros, de llegar a la concejalía con el voto de usted, pueblo gironense, daremos presupuesto propio para las organizaciones deportivas del cantón, modificando la ordenanza ya existente, que en su momento Marta Jiménez lo hizo, que incentiva al deporte de las comunidades, con ampliación a otros sectores organizativos, en este caso en específico, interjorgas e integración femenina. Como nosotros en la alcaldía tendrán presupuesto propio, porque es un mandato de la ley del deporte. Para los niños, también en cumplimiento de la ley del deporte, tenemos en el artículo 91 de esta ley, dice, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria. Uno de ellos, de los grupos prioritarios, justamente son los niños, de tal manera que buscaremos y lucharemos que el ejecutivo, en este caso el alcalde, nuestra alcaldesa Marta Jiménez, en convenios con la liga cantonal, con las ligas parroquiales, creen escuelas deportivas permanentes para los niños. De esta manera podremos darles una mejor utilización del tiempo libre a los niños en las tardes, cuando están en época de vacaciones, y también identificaremos talentos deportivos. Me voy a robar unos segundos de mi tiempo para aclararle algo. Ayer hice una pregunta al señor José Miguel Ushka sobre el tema del parque infantil. Le debo aclarar que no se puede declarar sagrado a un parque. La propia ley del deporte, para su conocimiento, en el artículo 92, literal, dice lo siguiente, el Estado debe garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la práctica de actividades deportivas, físicas y recreativas, de tal manera que con nosotros el parque infantil seguirá siendo un espacio deportivo, parque de diversión para los niños y parque para los eventos culturales del cantón, en específico hablando de la fiesta de los toros. Tenemos otra propuesta de ordenanza, que es para resaltar los eventos culturales y artísticos de Girón. Vemos mucha gente que organiza concurso de años viejos, concurso de inocentes, que quieren organizar un evento artístico para resaltar la parte artística. Y ojo que artístico también se pueden sumar otro tipo de artes, no solamente el canto. Y resulta que van como pidiendo limosna al municipio. Lo bueno se copia. Ahora, conozco, sé, les doy un ejemplo, el municipio de Cuenca entrega 30 mil dólares anuales a dos clubes culturales jurídicos para que incentiven este tipo de eventos. Nosotros intentaremos hacer así de tal manera que la creación de partidas presupuestarias bajo ordenanza que incentiven y fomente las expresiones culturales y artísticas que resalten los eventos tradicionales y rescaten los talentos de nuestro cantón. ¿Cómo? Con los artistas organizaremos mínimo dos eventos al año y que los participantes obtengan derecho, derecho a presentarse bien sea... Gracias la participación del señor Fausto Ávila, candidato a concejal por Pachacuti, lista 18. Invitamos al señor Mario Cajamarca, quien hará su intervención en este instante. Gracias. Buenas noches, público gironense. Realmente nosotros tenemos un proyecto de trabajo de Casas de Llegarra a la municipalidad en fortalecer la mancomunidad de la Cuenca del Pugones mediante acuerdos y convenios para fortalecer el desarrollo de los cantones que están asociados a esta mancomunidad. También tenemos, mediante una ordenanza para regular la ocupación de las riberas, de los ríos y lagunas existentes en el cantón y convertirlos en espacios de centros recreativos. Vigilaremos también el cumplimiento en los horarios de trabajo de todos los empleados administrativos, técnicos y también, por qué no decirlo nosotros, los concejales de ganarlo, vamos a incluirnos en el cumplimiento de ese horario los cinco días de la semana a las ocho horas diarias y si es necesario extendernos, prolongarnos una hora más para servir al pueblo, pues lo haremos de buena manera. Gestionaremos al Ministerio de Salud el mejoramiento del hospital y los centros de salud del cantón Girón. Realmente, el hospital de Girón se encuentra en un estado, digamos, de rehabilitación, diría yo, porque no cuenta con el personal justo para darle servicio, ni de médicos, ni de enfermeras, ni tampoco el equipamiento necesario para poder atender la salud de los jironenses. Tenemos que fortalecer eso porque de ello depende la vida de los jironenses, la salud. Y, lógicamente, una persona con salud es capaz de ser un ente de desarrollo para el cantón. Bueno, buscaremos la factibilidad de formar una cooperativa de ahorro y crédito municipal en donde los migrantes puedan hacer sus depósitos y tener su dinero seguro, que sea el medio, el nexo para la inversión de los migrantes en nuestro cantón. Es posible, es factible con la decisión política que tenga el gobierno cantonal para hacerlo esto. Para ello, presentaremos, digamos, proyectos de turismo, proyectos de desarrollo para que incentivar la inversión de los migrantes aquí en nuestro cantón. Bueno, realmente hay mucho que hacer en tema vial. La vialidad, la conectividad del centro cantonal, hay que darle una buena reparación. Hay que ir mejorando en todos los aspectos. También tenemos que cuidar los bienes patrimoniales que hay aquí en el cantón Girón y en las dos parroquias, la Asunción y San Gerardo, porque esa es la carta de identidad de nuestros pueblos. Es el respaldo que tenemos para ir solicitando unos títulos que deben tener nuestros pueblos. Al menos Girón, un cantón histórico, por tradición, un cantón con tradiciones muy especiales, con nuestro cultivo de la chira, que podemos motivar a que esto siga adelante y realmente podamos nosotros, de ello sacar una fuente de desarrollo para nuestros pueblos, para nuestros habitantes, mejorando las condiciones de vida de todos y cada uno de los habitantes de Girón. Muchas gracias. Gracias al señor Mario Cajamarca. Inmediatamente vamos a invitar al señor Jorge Bustamante, candidato del partido Participa Lista 62. Muy buenas noches, televidentes de Girón TV. Vamos a centrarnos en lo que nos compete a nosotros los concejales, la legislación y la fiscalización. Para eso hemos elaborado como grupo, equilibrado como grupo, que estamos trabajando algunas propuestas de ordenanzas. Dentro de estas podemos mencionar la distritalización, zonificación o creación de departamentos comunitarios administrativos. ¿Qué significa eso? De que podemos agrupar algunas comunidades pequeñas y hacerles zonas o distritos. ¿Para qué? Para que los protagonistas tengan mayor poder de convocatoria, tengan mayor poder de gestión, inclusive puedan incrementar su presupuesto participativo. No se les va a reducir, sino simplemente es una zona administrativa que vamos a poder realizar dentro del municipio para poder facilitar los trámites de desarrollo y que el desarrollo sea de una manera transversal, de una manera horizontal, no vertical, como se ha dado hasta en estos tiempos. De tal manera que se forme una pirámide de desarrollo comunitario. Esa dentro de las ordenanzas propuestas de ordenanzas. Otra de las ordenanzas también tenemos la exoneración, bonificación o compensación por no invadir la frontera agrícola. ¿Qué significa esto? De que nosotros podemos bonificar, exonerar inclusive de algunos impuestos a la gente que está protegiendo los páramos, que está protegiendo los bosques protectores, que no invaden las zonas que no están destinadas para agricultura y ganadería. Inclusive en los humedales y fuentes hídricas. Ahí también se puede incluir la bonificación o excepción de impuestos a la gente, a los propietarios de terrenos que se dediquen a la reforestación y al mantenimiento de fuentes hídricas. Entonces, otra ordenanza también podemos, que la hemos elaborado, son las reformas a las sesiones del consejo. Como dijo el compañero anterior, incentivar a la silla vacía, pero no solamente incentivar, sino simplemente darle una connotación de género y generacional. De tal manera que esto se transforme en un salón de enseñanza-aprendizaje. Que los jóvenes vayan aprendiendo ya las actividades en las que tienen que desarrollarse posteriormente. Esto en cuanto al tema de género y generacional, que los jóvenes participen mayoritariamente dentro de la silla vacía. Otra ordenanza que podemos incluir dentro de nuestro trabajo es las competencias de tránsito. Se sabe que ya existe una partida presupuestaria para hacer una consultoría. Pero ya debemos estar preparados con respecto al tráfico. Inclusive debemos ya regular cómo son las reglas que van a circular dentro del centro histórico, como el traje, el tráfico por tonelaje de los carros. Se ha visto muy frecuentemente que existen volquetes, existe maquinaria pesada que camina por nuestro centro histórico, destruyendo prácticamente las calzadas del centro histórico. Se podrá controlar velocidades máximas y mínimas, parqueo en doble sentido en días feriados y la contaminación de los ruidos, en lo que se refiere a la contaminación de decibeles. También tenemos dentro del plan, un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. El plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial incluye ya sus propias ordenanzas, pero no podemos nosotros aceptar las que vienen ahí, sino tendremos que analizar, investigar y adaptarles a nuestro medio, a nuestra población, a nuestro centro histórico y a las comunidades. Dentro del tema de fiscalización voy a acotar algo que vamos a realizar. Aprobaremos el presupuesto del periodo fiscal anual que sea de interés de la población en general, incluyendo aquí dentro de ellos nuestras propuestas de ordenanzas. Aprobaremos las reformas presupuestarias del año anterior y revisaremos todas las bases contractuales del proyecto en cuestión. También analizaremos minuciosamente el componente financiero y social de los planes, proyectos y trabajos, de tal manera que esto se traduzca en un buen costo-beneficio. Dentro del plan de desarrollo que tenemos nosotros, el plan de trabajo, tenemos la reactivación del centro agrícola. Esa es una entidad autónoma que dejó de funcionar ya hace mucho tiempo. Entonces nosotros estamos empeñados en reactivar el centro agrícola de tal manera que sea un lugar donde se desarrolle actividad económica productiva, agropecuaria principalmente. También estamos empeñados en la creación de un laboratorio biotecnológico agropecuario. Esto es un instituto que servirá para los bachilleros de los colegios agropecuarios de tal manera que ellos puedan seguir este instituto en dos o tres años y adquieran ya un título de tecnología para mejoramiento de genético de ganado, mejoramiento y almacenamiento de pastos y forrajes. Gracias al señor Jorge Bustamante por su exposición. Inmediatamente damos la bienvenida al señor Rodrigo Coronel, candidato a la concejalía por Alianza País, lista 35. Buenas noches, señores y señoras. Buenas noches, compañeros candidatos. Buenas noches, público televidente. Muchas gracias, señor Eloy, por darnos una vez más este espacio para poder difundir nuestras propuestas de trabajo que ha sido hecha a través de un diagnóstico situacional del cantón en donde se evidencian las verdaderas necesidades para llegar a tener un buen vivir en nuestro pueblo, en nuestro cantón. Nuestra propuesta de trabajo se basa en cuatro revoluciones, la revolución urbana, la revolución económica y productiva, la revolución social y la vial. Como concejal no estamos facultados para hacer obras, más bien debemos apoyar a través de las ordenanzas, a través de la participación en la planificación y en todas las comisiones que el consejo nos designe para la ejecución de estas obras. También dentro, como concejales, tenemos la misión de legislar y fiscalizar. Dentro de la materia de legislación estaremos creando, modificando o suprimiendo ordenanzas que vayan en beneficio de toda la comunidad. En la parte de la fiscalización seremos muy fuertes, muy serios, honestos, transparentes. Lo haremos con firmeza para que las obras que se realicen en el cantón vayan en beneficio de toda la comunidad. No me temblará la mano en decir y denunciar si alguna anomalía se sucede durante la contratación. La fiscalización lo haremos al inicio, durante los estudios, para que sean realizados en forma técnica, honesta, y que vaya a servir por largo tiempo. Durante la ejecución de la obra también habrá fiscalización para que cumplan con las especificaciones técnicas que consta en el contrato. Y después, al recibir la obra, tendremos que ver si el tiempo con el que fue expuesto es el adecuado para que no haya sobreprecios. Nosotros estaremos, y no, como le dije, no me temblará la mano, en denunciarlo si hay alguna anomalía en esta acción de fiscalización. Realmente me da pena que ahora cierto partido político se diga trabajar por el deporte. Si tuvieron ocho años para realizar las canchas, si tuvieron ocho años para servir a nuestros deportistas, y no lo hicieron en su debido tiempo, y ahora por campaña vienen a ofrecer cosas. Eso no está bien, debemos ser serios, honestos con nuestra gente. También estaremos apoyando dentro de nuestro programa, como le dije, la revolución urbana, la construcción de la segunda planta del centro comercial, que es una necesidad urgente. Esto dinamizará la economía de nuestro pueblo, habrá más puestos de trabajo, la gente se sentirá mejor, los turistas vendrán con gusto a hacer las compras en ese centro comercial. Asimismo, apoyaremos como concejales la construcción del centro cultural y deportivo en el lugar donde hoy están las canchas, donde nuestros compatriotas, nuestros amigos juegan boles todos los días. Es necesario dotarles de un techo, dotarles de un espacio que puedan utilizarlos todo el tiempo para que hagan sus deportes. Y además necesitamos un parqueadero público para descongestionar las áreas de las calles aledañas al centro comercial. Todo eso es importante, dinamizar la economía. Eso nos traerá fuentes de trabajo. En la revolución económica y productiva, también estaremos apoyando a nuestro alcalde, buscando los medios legales para que se hagan los convenios con el Consejo Provincial, para la consecución de tractores, que tanta falta hace todo un tiempo a nuestro pueblo, a nuestros agricultores. También los partidos políticos que han pasado se han olvidado de ese asunto de la agricultura, nunca lo han dinamizado, no lo han hecho en su debido tiempo. Nosotros lo gestionaremos para que eso sea una realidad. También apoyaremos para que se hagan los convenios con el MAGAP, fortaleciendo las organizaciones agropecuarias, con el INEAP para que llegue la asesoría técnica, la investigación de los cultivos que debemos dinamizar en el campo para que haya producción, para que vuelva la economía de nuestros pueblos, de nuestros campos a florecer. También estaremos con el INEAP. Además, el gobierno viene implementando bautiquines veterinarios a lo largo y ancho del país. Eso también debe llegar a Girón. Y no se ha hecho la gestión para que nuestros agricultores tengan medicamentos a precios bajos. Eso lo viene implementando. Y será nuestra prioridad. Gracias al señor Rodrigo Coronel. Invitamos de inmediato al señor Oscar Abad, candidato de UPD, lista 101. Buenas noches a todos los presentes. Quiero saludar, dar un saludo igual a mis compañeros panelistas. Gracias de hoy por la oportunidad. Quiero dar un saludo a todo el pueblo de Girón, los que están presentes, ya lo dije, y al pueblo que nos ve a través de las pantallas, tanto aquí en el casco urbano, en las periferias, las dos parroquias, los gironenses que viven en Cuenca, en el exterior, tanto en Estados Unidos como en España. UPD, Unidad, Progreso y Democracia, es un partido joven con gente nueva que está dispuesta a trabajar por el progreso de Girón. Tenemos cuatro puntos importantísimos que creo que abarcan todas las necesidades de nuestro cantón. Agua, vialidad, turismo y desarrollo. En el agua vamos a trabajar porque es necesario, el agua es vida y vamos a trabajar, y desde la concejalía, si nos dan el voto, junto con el alcalde, vamos a trabajar en que todas las ordenanzas que tengan que ver con el agua potable que bebemos y las futuras fuentes o plantas de agua potable que vamos a generar, tengan sistemas de monitoreo. La planta del agua potable que tenemos va a ser modificada y el laboratorio será mejorado para tener un monitoreo, como dije anteriormente, de primera, para así saber que el agua que tenemos, el agua que vamos a beber los gironenses, no está contaminada, ya que nos viene la minería. Tenemos también la protección de las fuentes hídricas, que es algo importante, vamos a trabajar con reforestación y educar a la gente a mantener las fuentes hídricas tal como están y si hay que reforestarse, lo hará. Vamos a trabajar también en el estudio para mejorar la planta de tratamiento de las aguas residuales en la zona de Yurenguadi. En vialidad, es importantísimo la vialidad, ¿por qué? Porque la vialidad une a los pueblos, vamos a crear anillos viales y vamos a gestionar con los organismos pertinentes la adquisición de un nuevo equipo caminero para a través de gestiones con la prefectura seguir abriendo caminos y dar mantenimiento a las vías que ya se han hecho y las que van a venir. Eso es importante porque une a los pueblos. En turismo, vamos a crear una oficina de turismo que trabaje conjuntamente con el departamento de planificación y yo como profesional me aseguraré de que esto sea así, ¿para qué? para incentivar a la gente a que presente propuestas de turismo, propuestas de negocios, sean hostales, restaurantes, hoteles, todo lo que tenga que ver con los negocios y que la oficina de planificación dé luz verde a los proyectos con mayor facilidad. Queremos ver una oficina de planificación en lo personal con una sonrisa que me reciban al momento de llegar con los planos me reciban con una sonrisa y un agradecimiento y a la misma vez una felicitación por incrementar el turismo y los negocios en el cantón. Bueno, vamos a trabajar en también proteger lo que es la flora y la fauna de nuestro cantón. Es necesario, aparte de bienes inmuebles, también hacer un inventario de toda la flora y nuestra fauna. Creo que la flora y la fauna es importantísima para el turismo de nuestro cantón y nadie se ha preocupado en proteger y mantener o tal vez multar a la gente que destruye nuestra flora. Eso creo que es importantísimo. Yo lo he vivido personalmente en la zona del Pongo y creo que sería buenísimo para nuestro Girón. El desarrollo, el desarrollo pues viene como resultado de las tres anteriores, pero además tenemos un desarrollo social y cultural. En lo social tenemos que rehabilitar el centro de los alcohólicos y la drogadicción. Con dos ramas importantísimas que entre los compañeros han estudiado, una rama preventiva y una curativa. En la preventiva está relacionada a la gestión para la creación de talleres integrales ocupacionales. Estos talleres serán de música, baile, deporte, pintura, fotografía. Y de parte quiero felicitar al señor Eloy Peralta, quien está apoyando a talleres fotográficos con su oficina. Y haremos convenios también con escuelas, con músicos de la zona. ¿Para qué? Para que sean quienes sirvan como maestros y den el ejemplo a nuestros muchachos, haciendo de esa forma que los muchachos, los niños y la juventud se aleje de las drogas y la drogadicción. En lo deportivo vamos a gestionar la construcción del complejo deportivo en Pambadel y en las comunidades alrededor. El desarrollo económico es muy importante. Y dos puntos que siempre están abandonados son la agricultura y la ganadería. Desde el centro agrícola que está reinstaurado, vamos a recuperar y para gestionar la adquisición de tractores con maquinaria y mecanismos nuevos y accesorios nuevos como la arastra, el subsolador y el rotavator, que son elementos que no se encuentran en el cantón. Queremos cambiar de lo tradicional que es el típico arado que más destruye la tierra para dar mayor facilidad a nuestra gente para la agricultura. Esos son implementos muy importantes, no se encuentran en la zona. Y también vamos a gestionar la creación del almacén agropecuario. A precios bajos, tal como sucede con la farmacia municipal, queremos un local para todos. Gracias al señor Oscar Abad. Rogamos la presencia del señor Hipólito Mogrovejo, candidato de partido Sociedad Patriótica, lista 3. Buenas noches, público aquí presente, buenas noches compañeros panelistas, señor Peralta, televidentes y los de chila.net. Realmente mi presencia aquí como candidato por el partido Sociedad Patriótica se debe a que quiero servirle a Girón, pero quiero servirle bien. Se escucha cosas muy bonitas como propuestas, cosas muy líricas que dan mucho gusto realmente. Si así se trabajara por Girón o se hubiese trabajado, Girón sería realmente una ciudad bella y hermosa. Yo como ciudadano, un hombre de campo, un agrónomo que toda mi vida he ejercido la profesión, un hombre que he estado vinculado en la política en otro cantón en donde hice mi mayor parte de mi vida, sé que la política es sagrada, es una ciencia. No es cuestión de derrochar ofertas y no cumplirlas, porque es hasta pecado. Y por eso yo lo único que quiero decir aquí es que nosotros hemos presentado ya nuestro plan de trabajo, nuestras propuestas. Está en achilas.net, ustedes ponchen en la lista de partidos Sociedad Patriótica y encontrarán nuestro plan de trabajo debidamente redactado, basado en la realidad mismo de Girón. Yo lo que quiero ahora es concretarme a lo que haría como concejal en caso de ser electo. La misma Constitución ordena a los concejales a legislar y a fiscalizar. Tengamos presente que la legislación es algo que da el marco jurídico a todas las actividades que el municipio hace. Es el aspecto legal, el aspecto formal. Legislar quiere decir hacer una ley para que toda la jurisdicción cantonal lo cumpla. Y eso es lo que yo propondré y lo que haré. Plantear proyectos de ordenanzas en las diferentes actividades que la municipalidad emprende. Tal es el caso del uso de los mercados, el uso de las veredas, el uso de calles, el uso de canchas deportivas, caminos vecinales, canales de riego, etc. Es decir, todo lo que está bajo la municipalidad necesita un marco jurídico para poder controlar, para poder hacer inversiones y para poder seguir adelante. Así concibo yo el asunto de ordenanzas y eso es en la práctica la ordenanza. Tengamos presente, así mismo, que los municipios se dirigen a parte de las ordenanzas por los acuerdos y por las resoluciones. Todos estos deben estar ceñidos a la ley. No se puede violar la constitución política ni las leyes orgánicas y leyes inferiores. Porque las ordenanzas, acuerdos y resoluciones son las últimas leyes que dictan las municipalidades. En materia de fiscalización, que es la otra parte de los concejales, así mismo seré muy serio, muy recto en fiscalizar desde el estudio del proyecto que se va a realizar la contratación, las clases de las contractuales que se pongan en ellas, la ejecución de la obra, los plazos y la ejecución de las garantías. Porque muchas de las veces se terminan las obras y se les devuelve la garantía y tan pronto como ha recibido la garantía la obra está allá derrumbándose. La garantía tiene que mantenerse hasta que cumpla el plazo respectivo por el cual se ha firmado y si es que hay fallas, con la garantía se cubren los daños que suceden. Eso les digo, compañeros gironenses, porque tuve la suerte ya de ser concejal en la Luz y Municipal de Gualaquiza, un cantón próspero, un cantón grande, un cantón en donde la gente sí se dedica a trabajar y a estudiar. Cuando fui concejal, honestamente les digo, trabajé no solo ocho horas, sino mucho más. Ventajosamente no tenía negocios que atender ni cosas por el estilo. Lo me dediqué a cumplir con mi función y eso pienso hacer aquí en Giron. A trabajar por los gironenses, no solo a las ocho horas, mucho más de allá. Asimismo seré un ciudadano que apoye todas las iniciativas del alcalde siempre y cuando estén dispuestos a servir a la mayoría de los gironenses. Pero seré severo también en oponerme a cualquiera que salga electo cuando quiera hacer obras personales, familiares o para dos o tres personas. Porque yo creo y estoy convencido que las obras tienen que realizarse para la gran mayoría de gironenses, que la gran mayoría sean beneficiados y que tenga que escribirse en una página en la historia como obras del periodo presente. No se puede servir a familiares, a personas, amigos y olvidarse de los demás. En ese sentido, sí seré bien severo y todas las ordenanzas que se hagan se harán para que beneficien a la gran mayoría de gironenses, beneficien a cada uno de los sectores que estén inmiscuidos en esa situación. Pero, repito una vez más, no permitiré el favoritismo personal. No permitiré tampoco el favoritismo familiar. Porque los gironenses se merecen respeto y por respeto que se merecen hay que... Gracias al señor Hipólito Mogrovejo. Hemos concluido con la primera parte, con la intervención de cinco minutos a cada uno de los candidatos a concejales. Inmediatamente vamos a conceder un minuto adicional para que refuercen las ideas que nos estaban dando. El tiempo se había cumplido y muchos de ellos fueron cortados. Entonces, en este minuto, que concedemos inmediatamente, por favor, a hacerlo. La presencia del candidato Fausto Ávila en este momento. Gracias, señor Hipólito. Como uno debería ser del Cantón en todo ese tipo de eventos. Con esa ordenanza apoyaremos a los grupos de danza que representan a Giron fuera del Cantón. Incentivo y apoyo a eventos culturales, como ya les decíamos hace un rato. Tenemos también un proyecto de declarar como baja ordenanza a la Chira como planta emblemática del Cantón. Es realmente un proyecto desde la parte del marketing con un principio que funcionaría con subsidio municipal, apoyando al agricultor, seguramente el agricultor que llegue solamente con a Chira al mercado. No le haríamos que pague el impuesto por su puesto de venta en el mercado. Él será quien muestre el producto en las ferias... Gracias al señor Fausto Ávila. La presencia inmediata del candidato Mario Cajamarca. Continuando con nuestro proyecto, pues, en temas de productividad, fortaleceremos al sector artesanal, a los comerciantes se les dotará de espacios dignos para su trabajo, para emprender el desarrollo familiar. Mejoraremos al sector agrícola en el campo, digamos, agrícola ganadero, con estudios de suelos, para cultivar con semillas adecuadas y, lógicamente, implementando los abonos, los nutrientes necesarios para cada uno de los suelos. Crearemos también unos equipos de veeduría ciudadana en Cantón, Girón, Parroquia de la Asunción y San Gerardo. Es importante la capacitación de los líderes comunitarios y tanto como los operadores de los sistemas de agua potable para el mejoramiento de la salud y vida de cada uno de los ciudadanos, que es el líquido vital que ocupamos todos los días. Gracias al candidato Mario Cajamarca. Continuamos con el candidato Jorge Bustamante. Bueno, yo me había quedado en la creación de un instituto tecnológico agropecuario. El objetivo de este es gestionar la creación del instituto tecnológico agropecuario con el objetivo de qué, de mejoramiento genético de ganado bovino y porcino, porque simplemente nosotros estamos en la parte trasera de la biotecnología agropecuaria. Dentro de esto, la inseminación artificial y que ya inclusive estamos en transferencia de embriones, y aquí en Girón tenemos todavía una timidez a incrementar esas dos técnicas biotecnológicas. El mejoramiento y almacenamiento de pastos, forrajes y pastizales. La formulación de balanceados para animales de especies menores y mayores. Los procesos agroindustriales, la adquisición de maquinaria agrícola y agroindustriales. Investigación y patentado de principios activos de plantas medicinales y curativas. Inclusive, asuntos sobre la instalación de sistemas de riego. El objetivo también de este instituto tecnológico sería desarrollar la técnica de producción y manejo. Gracias al señor Jorge Bustamante. La participación ahora del candidato Rodrigo Coronel. Un minuto. Muchas gracias. Nuestra propuesta está ampliamente difundida ya y es de conocimiento público. Más bien quisiera decirles que Girón necesita un municipio eficiente, eficaz, que llegue con obras a las comunidades, con unos concejales, ojo, con unos concejales, trabajando en equipo para el bien de nuestro pueblo, para el desarrollo del cantón. Gracias. Gracias al señor Rodrigo Coronel. El candidato Oscar Abad en este instante. Yo creo que, queriendo continuar con las obras que ha venido haciendo el municipio, aparte de la viabilidad y un montón de cosas en el centro, y por el agua potable, como se nota claramente, también queremos gestionar y hacer la socialización para la creación de un terminal terrestre. O puede ser una manga para el terminal terrestre. No sabemos dónde es, pero queremos socializar con los señores profesionales del volante para la creación de lo que estoy hablando del terminal terrestre. ¿Por qué? Porque es algo necesario para la gente. Nuestra gente, podemos ver que los fines de semana o diariamente esperar a tomar el bus bajo la lluvia, esperando un sol terrible. Eso es inaguantable en estos tiempos y así podríamos tener una organización urbana y ahora que vamos a tener la competencia de tráfico, podríamos llegar a algo muy importante dando orden al sistema vial. Gracias. Gracias al señor Oscar Abad. La participación inmediata del candidato Hipólito Mogrovejo. Gracias. Bien, yo le decía que lo fundamental en un municipio y de parte de los concejales de la legislación debe haber beligerancia, no borreguismo, no manada. Tiene que haber ponencias bien claras en donde se defienda de un sector a otro y se defienda los intereses del pueblo generalmente. Hay que trabajar duro, compañeros, haciendo ordenanzas, haciendo gestión, haciendo trámite. No hay que sentarse y cruzarse de brazos y esperar que las obras vengan, como se dice públicamente, que vengan las obras, no van a venir jamás. Tenemos que trabajar y traer las obras, compañeros. Gracias. Gracias. De inmediato vamos a pasar a la ronda de preguntas entre los candidatos. cada quien tendrá la opción de hacer dos preguntas en un tiempo de 30 segundos. La respuesta la deberán hacer en un minuto. Vamos a mantener el mismo orden y vamos a pasar el micrófono en los puestos al señor Fausto Avila, que va a hacer la primera intervención. Bueno, esto es como el fútbol, ¿no? Doctor, nos saludamos al ingreso y seguramente nos despediremos a la salida. Ya me dio la puntillada. Llevo hace cinco años solamente era dirigente deportivo. A todos los compañeros que he escuchado, tienen propuestas de ordenanza. Usted habló, habló de apoyar, apoyar. Me pregunto, ¿usted en consejo va solamente a levantar la mano para apoyar? Nunca nos dijo una propuesta clara de ordenanza. ¿Cuál es su propuesta clara de ordenanza? Mire, las propuestas de ordenanza hay que revisarlas y hacerlas de acuerdo a las necesidades. Deberíamos, un ejemplo, hacer una revisión de la ordenanza de funcionamiento del centro comercial. Tenemos que hacer otra ordenanza para el funcionamiento del centro, del complejo deportivo y cultural para que funcione, sea eficaz, eficiente ahí. Y muchas obras no lo he hecho y manifestado en el tiempo oportuno, por el tiempo, por ahora el tiempo que no. Pero muchas obras, ordenanzas también se pueden hacer, como revisar la ordenanza de recolección de basura y ver qué se puede hacer para mejorar la calidad de recolección de la basura y los impuestos que se están, las tasas que se están proponiendo. Todo eso hay que hacer a su debido tiempo, mi señor. Y debemos estar ahí para estudiarlo, esas propuestas de ordenanzas. Y muchas otras cosas más que podríamos ir viendo en el camino y que no nos limitaremos simplemente. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar el micrófono al candidato Mario Cajamarca. Por favor, 30 segundos para formular la pregunta. Yo no quisiera plantear la pregunta, mejor yo quisiera hacer una propuesta a los compañeros, porque, y me ha estendido de hacer las preguntas. Mi propuesta es, de los que quedamos fuera de ingresar al municipio a hacer dirigencia, a hacer consejo, yo les propondría que conformemos un equipo de verduría ciudadana aquí en el Cantón Girón. Gracias. Bien, podríamos responder con un sí, a lo mejor, o un no. El compromiso que está planteando el candidato Mario Cajamarca. Bueno, queda aceptado. Rogamos, por favor, a los candidatos plantear preguntas. El día de ayer nos dicen que se han formulado preguntas a conveniencia. Aquí es el espacio que tienen los candidatos para consultar. Entonces, hagan uso de ello. Pregunten, porque eso algunas personas nos han reclamado que no se ha permitido que exista el debate. Aquí es el momento en el cual tienen que debatir, consultar, y eso ya no está bajo nuestra responsabilidad, obligar. Si ellos desean hacerlo, lo harán. Continuamos, y es el turno de formular una pregunta al candidato Jorge Bustamante. Ya, yo quisiera hacer una acotación al tema. No es que se hicieron preguntas a conveniencia, sino nosotros planteamos que se planteen solamente tres o un número de determinadas preguntas para cada candidato, para que no adquieran protagonismo ninguno de nosotros o ninguno de los entrevistados en el día, noche de ayer. Bueno, la pregunta va para mi amigo Oscar. ¿Cómo es que va a plantear un almacén agropecuario si nosotros sabemos de sobra que el CREA, Centro de Conversión Económica de la SUA de Cañar y Morón Santiago, un instituto bastante grande, desaparecido, ¿por qué? Por falta de control. Gracias al señor Jorge Bustamante. La respuesta. Gracias por la pregunta, estimado Jorge. Me refería justamente al almacén agropecuario como haciendo una comparación a la farmacia municipal. La farmacia municipal creo que mal o bien, creo que presta ayuda a la gente. Y yo lo que quiero ver es que la gente encuentre una ayuda, una conveniencia, ya que somos agricultores y ganaderos olvidados, como todo el mundo sigue repitiendo. Pero no le veo justamente como un centro como el CREA a ese nivel. El CREA, justamente falló el CREA por mala administración, eso ya sabemos, y desapareció. Pero yo lo veo más como una especie de farmacia municipal, pero esta es justamente para la parte veterinaria y agropecuaria para la gente. Y debería, con ayuda de los concejales y de la alcaldía y el buen manejo del centro agrícola, tendría que salir adelante. Pero lo primordial es darle una mano a la gente que necesita. Gracias. El turno de formular pregunta es para el candidato Rodrigo Coronel. Buenas noches. Con todo respeto, yo me abstengo de hacer las preguntas. Continuamos. Le corresponde el turno de hacer preguntas al candidato Oscar Abad. Mi pregunta va para el candidato Rodrigo Coronel, sin ánimos de fastidiar o de causar ninguna polémica. Ayer escuchamos al candidato para alcalde por la lista 35 referirse a la zona de Quimsacocha y a la zona minera, que decía que pertenece a Baños. Gracias. Usted sí es gironense, como estamos aquí la mayoría y lo estamos en la mesa. ¿Usted afirmaría que Quimsacocha, o las lagunas de Quimsacocha, que son prácticamente las fuentes de agua para San Gerardo y para Girón? La respuesta, por favor, al candidato Rodrigo Coronel. Muchas gracias. Para su conocimiento y para responderle esta respuesta, yo he ido personalmente al lugar de los hechos donde va a efectuarse la minería. Y no es como anoche se dijo del señor alcalde que estaba a 200 metros la boca de la minería. Eso queda a 12 kilómetros de distancia donde nacen las aguas del chorro. En un principio había 4 mil hectáreas de concesión, pero esas han sido devueltas y están administradas por el municipio de Cuenca. Las otras 8 mil van a ser devueltas porque ya está determinado el cuerpo mineralizado en el cantón Baños. Girón es una zona de influencia y como eso tenemos que hacer respetar. Y si nosotros vemos que va a causar daño, nosotros seremos un defensor de la vida, defensores del agua, y no permitiré ninguna contaminación. Pero geográficamente está en el cantón Baños. Los carros entran por aquí, por San Gerardo. En caso de que nosotros tuviéramos una oposición aquí, ellos tranquilamente... Gracias al candidato Rodrigo Coronel por la respuesta. Es el turno de formular pregunta al candidato Hipólito Mogrovejo. Personalmente me gustaría abstenerme, pero no puedo en definitiva. Yo quisiera preguntarle al doctor Coronel, ¿por qué el doble discurso de los candidatos de la 35? En un lado dicen una cosa y en otro, otra cosa. ¿Por qué no hablamos la verdad y nada más que la verdad? Bueno, yo no sé cuál es el doble discurso porque tiene que concretar la pregunta. No sé a qué se refiere, no tengo conocimiento. Muchas gracias. Bien, gracias. Hemos concluido la primera pregunta que han sido por parte de los candidatos. Vamos de inmediato a la segunda pregunta. Treinta segundos asimismo para formular. Empezamos con el candidato Fausto Ávila. Nuevamente, para usted, estimado doctor. Usted decía que va a poder apoyar todas las gestiones del señor alcalde, candidato alcalde de ustedes. Ayer él supo decir que en defensa de los derechos de Girón, para que permanezca el registro civil y el hospital, sacará al pueblo de Girón a las calles. Y que en defensa del agua, luchará con el pueblo. En defensa del agua. Con esas propuestas asoman como oposición al gobierno. Si tienen esas propuestas de oposición al gobierno, ¿por qué están en el movimiento del gobierno? Eso es su criterio, su forma de ver las cosas. Pero nosotros vamos a ser concejales para Girón. Y defenderemos todos los intereses y las instituciones que se queden aquí en Girón. Todo lo que sea beneficio, desarrollo para Girón, estaremos defendiendo. Así, a costa de nuestros puestos, porque nosotros nos debemos a un pueblo que nos va a elegir. No nos va a elegir para servir al gobierno, sino para servir a mi pueblo, con cariño, con amor, con decisión, en hacer esas obras por el bienestar de toda una comunidad. Muchas gracias. Gracias. El micrófono, por favor, al señor Mario Cajamarca. Continuamos con el señor candidato, Jorge Bustamante. Sí, a mí me interesaría hacer una pregunta al licenciado Ávila, amigo mío también. Siempre nos habla de fútbol, fútbol, fútbol y fútbol. No sé si es que su plan de trabajo tiene alguna expectativa sobre otras prácticas deportivas, porque nosotros practicamos, aparte de fútbol, otras disciplinas, como el básquet, el vólibor, pero no sé si tiene en su plan algún, en su programa, algo para esas disciplinas deportivas. La respuesta. Gracias, doctor. Soy un amante del deporte. El fútbol es el deporte más popular y es el que realmente necesita más atención. Hace un rato en mi propuesta les hablé de hacer convenios con las ligas cantonales, con las ligas porroquiales, para establecer escuelas deportivas, sobre todo para los niños. Y al momento de hablar de escuelas deportivas, no estoy diciendo escuelas de fútbol, estoy refiriéndome a escuelas deportivas, en las cuales ya los niños decidirán el ecuavole, el básquet y el fútbol, que en realidad son los deportes de mayor masificación en el cantón. Hablar de otro tipo de deportes, cada quien ya se va. También tenemos la propuesta del ciclismo, donde incluso, por cierto, gracias, me acordé en este momento, lo tenemos apuntado acá, que es un deporte que crece realmente a pasos gigantes. Veremos la manera de que el club de ciclopaseo sea jurídico, porque de esa manera ellos accederían a un recurso propio desde el ministerio. Gracias. El turno de formular pregunta al candidato Rodrigo Coronel, que se abstuvo. Continuamos entonces con el candidato Oscar Abad. Mi pregunta va dirigida para el señor Ávila. Hablando de lo mismo, la pregunta de por qué el deporte, bueno, la pregunta no es en qué deporte, sino aparte del deporte, qué necesidades ve y qué proyectos tienen. Yo sé que los concejales venimos a legislar y a fiscalizar, pero también tenemos que traer las propuestas del pueblo y las necesidades. El deporte me parece fabuloso, pero ¿qué hay para el resto? Le hablé de la ordenanza para resaltar los eventos culturales y artísticos del Cantón, de lo cual ya no valdría volver a repetir. Estaba presentando mi proyecto de la Chira Planta Emblemática del Cantón. Tomaré este tiempo para explicar un poquito más. Me había quedado en que los propios agricultores serán quienes decidan, porque ellos, como conocedores de la planta, de la producción, y luego ya de la parte de los derivados, en este caso en específico al dulce de Chira, ellos deberían ser los que vayan y sean los mostradores del producto de la Chira en las ferias internacionales. ¿Qué chiste hay y qué motivo le damos, qué incentivo le damos al agricultor de que quien se dé el gusto de ir a una feria internacional, a una feria en otra ciudad, sea un empleado del municipio? Tiene que ir el verdadero productor de la Chira. El tema de la Chira lo tengo en una hoja y me va a faltar el tiempo y tenemos así otras propuestas más, no específicamente del deporte. Hablé del deporte porque es mi fortaleza y eso lo haré al siguiente día de llegar a la consejalía si el pueblo así lo decide. Continuamos. El turno de formular la pregunta es para el candidato Hipólito Amoromejo. Se abstiene el candidato Hipólito Amoromejo. En esta parte que continúa vamos a realizar la participación de las personas aquí presentes. Levantando la mano vamos a ir cediendo el micrófono. Les recordamos que tenemos 30 segundos. Por favor, formular de inmediato la pregunta para que no se quede a lo mejor en la mitad de la idea. No podemos prohibir, pero sí podríamos sugerir que la pregunta de algún partidario se la haga a otro, no al mismo candidato. No podemos prohibir, repetimos, no podemos nosotros como medio prohibir la opinión de las personas. Solamente podemos sugerir. Entonces, nos había pedido en primer lugar la palabra el señor Johnny Tapia. Vamos a pasar el micrófono. Buenas noches, estimados panelistas, buenas noches periodistas y buenas noches a todos los presentes. Mi pregunta es para el señor Rodrigo Coronel. Usted sabe que tiene un candidato invitado y que no conoce las realidades de nuestro Cantón Girón y recién está tratando de ver qué necesidades tiene. ¿Usted está dispuesto a prepararse y capacitarse para presentar proyectos y ayudar a este candidato a que aterriza? Porque todavía no aterriza. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que el que no aterriza es usted. Tenemos un candidato que ha pasado muchos, ocho años aquí como párroco y sabe de la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Ha sentido en carne propia el sufrimiento de las gentes en los campos, en las comunidades. Él está consciente de lo que hace y de lo que va a proponer. Y va a hacer muchas cosas buenas y muchas cosas más aquí en Girón por el bien y el desarrollo de nuestro pueblo. Así es que tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Va el desarrollo en adelante. Gracias. Vamos de inmediato a dar el micrófono al señor José Carpio. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los presentes. Yo quisiera hacerles una pregunta a todos los candidatos. Creo que todas las propuestas han sido buenas, pero se han olvidado de un sector muy importante, como es las niñas, niños y adolescentes de nuestro canto de Girón, que son el presente y el futuro. ¿Cómo apoyarían ustedes a las instituciones que están al frente, como es el COPINAC y la Junta de Protección de Derechos? Cualquiera que tenga la voluntad de contestar puede hacerlo. Muchas gracias. Simplemente hay una respuesta tan clara. Esto se haría mediante gestión con el MES, Ministerio de Inclusión Social. Ellos prestan todo el apoyo, la ayuda para todos estos sectores vulnerables, para los niños y el cuerpo de adolescentes. La protección y el cuidado de ellos está dentro del MES. Habría que hacer un convenio con ellos para crear inclusive una escuela de capacitación para todos estos sectores. Gracias. El señor Milton Álvarez va a formular la siguiente pregunta. Buenas noches con todos los presentes. Una pregunta para el candidato Austuávila Campo Verde. En caso de ser electo, ¿qué haría usted para que vuelva la vida jurídica a la Liga Deportiva Cantonal de Girón, ya que ahorita no tiene esa vida jurídica con la nueva ley del deporte? He sido dirigente deportivo por más de siete años y la dirigencia deportiva se hace en el tiempo libre. Con las nuevas leyes, Girón se ha quedado prácticamente rezagado y la Liga Cantonal está funcionando porque Dios es grande, está ilegal. No tiene los tres clubes jurídicos. Al ser un asalariado del cantón, me comprometo, ya lo dije en otro momento, no lo digo solamente ahora, me comprometo con los clubes deportivos a apoyarles en los trámites, a trabajar con ellos para que cada club adquiera, mínimo los tres, adquiera su personería jurídica y de esa manera la Liga Cantonal funcione, legal, funcione. También en Girón debemos formar las ligas parroquiales. San Gerardo no tiene una liga parroquial, la Asunción no tiene una liga parroquial. Al formalizar estas ligas parroquiales, el deporte del cantón va a tener el recurso que se merece el deporte de nuestro cantón. Gracias. De inmediato la pregunta va a formular el señor Juan Alvear. Buenas noches a todos los jironeses presentes y televidentes, aquí les invito a una breve reflexión. No habrá gobernante que les saque adelante nuestro cantón, si no cambiamos primero los jironeses. Sabemos que la principal crisis de nuestro cantón es la falta de interés de los ciudadanos por los temas de interés colectivo. En concreto, doctor Rodrigo Coronel, de llegar a la Alcaldía, ¿qué medida concreta plantearía para resolver este gran problema de la falta de interés de la ciudadanía? Por un lado. Y por otro lado, ¿estaría dispuesto a establecer... No hay señal. Muchas gracias. Realmente, desde la concejalía apoyaríamos a todas las asociaciones brindándoles una asistencia técnica, legal, para que se reestructuren los comités barriales, para que se reestructuren las asociaciones, para que se reestructuren. Y en lo posterior, cuando ya tengamos legalizado estas organizaciones, el municipio debe darles, qué sé yo, un incentivo o crear una ordenanza para incentivarles y mantenerles activas a estas organizaciones. Yo creo que es importante hacer esto porque muchos barrios ya no quieren trabajar con el municipio, no se presenten. Son muy pocos barrios los que asisten a las reuniones por la falta de motivación. Entonces, yo creo que sí tendríamos que reactivar, arquitecto, en este sentido, a todas las asociaciones en la comunidad, en nuestro cantón, para que aporten al desarrollo y trabajar conjuntamente. Gracias. La pregunta va a formular el señor José Sánchez. Buenas noches al pueblo gironense y a los compañeros patriotas de Estados Unidos y España. Y para nuestra Amazonía, que todos nos están escuchando aquí en el Cantón Girón. Bueno, algunos candidatos a concejales dijeron que querían que funcione una veduría aquí en el Cantón Girón. Ya lo ha habido una veduría, pero no ha funcionado. Yo pertenezco a la veduría de la salud, pero algunos compañeros que ahorita están candidatos, pero nunca llegaron, sino que ahora ya se trata de la nueva política, ya están los candidatos. Y eso, no más… Bueno, refiriendo al tema de la veduría. Y también, bueno… Agradecemos, bueno, la pregunta formula de inmediato el señor Rubén Pintado. Rogamos, por favor, concretarse a la pregunta. Existe 30 segundos para ello, entonces… Y decir a qué candidato se consulta. Bien, bien, yo quería preguntarle a todos, pero me voy a concretar, voy a pedir al doctor Rodrigo Coronel. Los cuerpos de bomberos del país van a ser adquiridos a los municipios en los próximos meses, en los próximos años, y toda transferencia es con recursos. Pregunto a todos los panelistas y concretamente a usted, ¿cuál sería el aporte económico que den a los cuerpos de bomberos para que se equipe convenientemente, en vista de que los presupuestos son muy cortos por ahora? Bueno, al respecto puedo manifestar que en la actualidad yo creo que el Cuerpo de Bomberos tiene un financiamiento propio que se recauda a través de las planillas de luz, pero si hay la transferencia del Cuerpo de Bomberos al sea la municipalidad, también debe haber la transferencia con recursos, y daremos el ciento por ciento de los recursos que sean transferidos, porque eso va a ser de ellos para que funcionen. El Cuerpo de Bomberos es tan vital en nuestro cantón, y son jóvenes que a costa de su vida nos salvan de muchos peligros e incendios. Entonces nosotros no podemos dejarles abandonados, tenemos que actuar inmediatamente, y todos los recursos que vengan para ellos, y si tenemos que el municipio aportar un porcentaje más para que funcione de mejor manera, para que se realicen todos los programas, proyectos, que tengan en mente, pues estaremos listos para apoyar la casa. Gracias. Gracias la intervención a continuación del señor Tito Bustamante. La deportiva del cantón está desorganizada. Lo que la ley del deporte le compete al municipio en organizar los eventos de recreación, interjorgas, intercomunidades, integración femenina son eventos de recreación, eso les compete al municipio, el municipio todavía no lo ha asumido, con nuestro proyecto de ordenanza, de la modificación de ordenanza, vamos a darle ya lo que le corresponde hacer al municipio. Y el deporte está completamente ilegal, no tenemos una liga cantonal funcionando legalmente, no tenemos un solo club jurídico legalmente funcionando, todo este trabajo, este compromiso mío, y estas ordenanzas que estoy proponiendo, es un programa, un proyecto integral. Si es que tenemos una liga cantonal funcionando, una liga barrial del centro cantonal funcionando, tenemos unas ligas parroquiales en las dos parroquias, allí van a estar los recursos, como les decía hace un rato, y con convenios con el municipio, porque también le hablé de aquello dentro de mis propuestas, en convenios con todas las instituciones deportivas. El señor Vicente Bermeo, a continuación. Buenas noches, señores candidatos a la Concejalía de Girón, gracias señor Peralta, señores aquí presentes. En realidad me da mucho gusto de que ustedes están ubicando, de legislar y fiscalizar. Me parece una cosa muy acertada, y esas son las armas que ustedes van a tener. Lo mismo que en tiempos anteriores, eso no se ha respetado, se ha pisoteado. Yo quiero hacer una pregunta propiamente al doctor Coronel. Usted al llegar al municipio, va a realizar, va a investigar, y qué va a hacer acerca de las ordenanzas, las que no hubiera. Gracias, doctor Coronel. Muchas gracias, señor Bermeo. Realmente, si llego a la Concejalía, tendremos que hacer una revisión de las ordenanzas que están viables al momento, y otras a lo mejor ya están caducas, ya no funcionan. Esas tendremos que revisarlos, actualizarlos, todas ellas. Y las que necesitemos hacerlos para el buen funcionamiento de algún programa, proyecto, también los realizaremos. Esa es nuestra labor, y nos dedicaremos a tiempo completo también a esa labor. Muchas gracias. La señora Marta Chinín, a continuación. Buenas noches con todo. Mi pregunta al doctor Coronel. El gobierno tuvo un total rechazo cuando intentó impulsar el areteo del ganado. Actualmente se comenta que en caso de resultar electo como alcalde del señor José Miguel Ushka, los migrantes y los pequeños ganaderos corren el peligro de perder sus bienes, como son sus casas, su ganado bovino y además sus animales pequeños. ¿Cómo evitaría usted esto? Tamaña mentira más que se vierte en contra de la 35. Una mentira más que no tiene asidero. Así mismo decían cuando vino el censo, que iban a quitar las casas. ¿Y a quién le han quitado una casa? Más bien este gobierno ha hecho aquí en la provincia de La Zoya, aquí en Girón, en La Asunción, como 400 casas que se inauguraron. Y no se ha quitado a ninguna persona una sola casa, ni se ha utilizado un cuarto que ha estado vacío. Tamaña mentira que lo evidencian. Pero de ser eso, yo como concejal estaría viendo la parte legal para que eso no sucede, porque la Constitución protege la propiedad privada y eso hay que hacerlo cumplir. Muchas gracias. El señor Leonardo Delgado a continuación. Muy buenas noches con todos los presentes y televidentes. Aquí casi todos los candidatos han expuesto la ejecución de proyectos, obras, de crear almacenes, de la construcción de canchas, mercados, adquirir tractores, es decir, todo lo que es ejecución. Se olvidan ustedes que la función del concejal es fiscalizar y legislar, como muy bien lo ha mencionado el señor Mongrovejo. Yo creo que ese es y debe ser el compromiso que tienen que adquirir aquí ustedes. Doctor Coronel, dice que quiere formar un equipo de apoyo. El pueblo no requiere realmente levanta manos, sino gente altiva, gente analítica, que busque lo que le beneficia al cantón. En el caso de ser usted electo concejal, ¿formaría ese equipo de apoyo en caso de tener el alcalde de su partido? Incondicionalmente para formar ese equipo de trabajo y en caso de ser el alcalde de otra tienda política, también formaría sin ningún análisis, porque eso lo he venido oyendo durante toda su campaña. Gracias, doctor. Doctor, realmente formaría el equipo con cualquier persona que entre al municipio, pero de preferencia con nuestros candidatos de la 35. No vamos a hacer como sucede en esta administración pública, que le dejan abandonado al alcalde en media sesión por no aprobar un proyecto que quede en beneficio de una ciudad. Eso no va a suceder con nosotros, porque nosotros sí tenemos una personalidad para aguantarnos y conversar y dialogar para sacar los problemas adelante, para no estancarnos y no dejar abandonados, doctor. Eso sí es una vergüenza que esté sucediendo. Daremos un giro de 180 grados a este municipio para que funcione y que llegue con obras a la comunidad y que sea eficiente y, como dije, con eficiencia, que llegue con las obras de las comunidades. Muchas gracias. Lisset Morocho, consulta para el señor Coronel. ¿Qué opina de que un veterinario trabaje en el Hospital de Girón? Bueno, como profesional puedo trabajar en cualquier ámbito de la provincia o en cualquier institución. No, eso no creo que sea un obstáculo, ser un profesional y trabajar, dar un servicio. La cosa es dar un servicio de calidad, con calidez, con eficiencia, atender a la gente, tratarles bien, suministrar sus medicinas, dispensar adecuamente los medicamentos. Yo creo que es una labor social también que he venido realizando con mucho cariño. Muchas gracias. Para el señor Coronel, dice que va a salir a paros y huelgas. ¿Estaría dispuesto a ir a la cárcel porque el gobierno los declara terroristas y criminalistas? Pregunta Kevin Loja. Yo ya lo he hecho en muchas oportunidades de estado al lado de la gente de Santa Mariana, apoyándole sus reclamos, porque ellos no estaban conscientes de lo que está sucediendo. Porque, y ahí tenemos que estar y lucharé junto a ellos, junto al pueblo, en todo lo que va en beneficio de nuestro cantón, en defensa del agua, defensa de la no contaminación, de la no contaminación de las aguas, defensa de la vida. Ahí estaré yo también, para luchar junto a ellos. Muchas gracias. Desde Estados Unidos, Rommel Alvear dice, saludo a todos los candidatos. Comentario, que todos los que participan y no ganan, que no dejen de trabajar por el adelanto del cantón. Para Fausto Ávila, consulta Manuel Chuchuca. ¿Qué va a hacer ahora por la Liga Cantonal si hace un tiempo atrás se le pidió la colaboración de un dólar por comunidad y dijo que era mucho? Para el fútbol, los dos años que hemos utilizado, a todos les consta de que pagamos cinco dólares. El fútbol es un deporte popular y acepté como dirigente de Intercomunidades que se pague eso, porque al final no era tanto porque juegan ocho o nueve jugadores. Ese dólar, le dije que no al señor Milton Kituzaka, porque nos quería cobrar. Primero, es un espacio público. Nosotros aceptamos pagar del fútbol por la cancha de fútbol para que le den riego, etcétera, etcétera, para evitar el deterioro. Pagamos los cinco dólares. Nos quiso cobrar un dólar el señor Milton Kituzaka, presidente de la Liga Cantonal, por el uso de la cancha de ecuavoli. En Intercomunidades les obligamos a jugar el ecuavoli, encima de obligarles, porque no a todos les gusta. El fútbol es el deporte popular, el ecuavoli no. No a todos les gusta. Le dije, Milton, en el fútbol le acepto pagar. Pero en ecuavoli nosotros les obligamos a pagarles un dólar por el uso de una cancha de cemento, cancha pública. Por eso me negué. Bien, gracias. ¿Alguien más del público que desee formular preguntas? ¿Existe vía celular alguna pregunta? A la compañera que nos... Sí, vamos a proceder a dar lectura. Para el señor Coronel, ¿está dispuesto a cambiar el fracaso de la actual administración, ya que los actuales concejales se pasan más del tiempo peleando y no trabajando? María Pintado formula esa pregunta. Muchas gracias, señora María. Ya lo había manifestado, que cambiaremos de 180 grados esa administración pública, si es que con el voto popular llegamos allá, a esa alcaldía. Será otra cara del municipio, será de servicio a la comunidad. Muchas gracias. Bien, gracias también. Con... A ver... La señora Margarita Girón va a participar. Buenas noches, estimados candidatos, amigos y amigas. Yo sí quisiera al doctor Rodrigo que me aclare qué proyecto nosotros hemos frenado en el desarrollo, porque no creo que nos está hablando de la regeneración urbana cuando costaba 640 mil y no había análisis ni estudios claros. Esta pregunta va para el doctor, eso que nos aclare después. Pues al doctor Pustamante, si usted está de acuerdo en hacer una ordenanza sobre los caminos vecinales, ya que usted camina mucho en el campo y ve los caminos que son de 2 metros a 3 metros y no hay espacio cuando se encuentran los carros, si usted ve necesidad hacer este tipo de ordenanza. Doctor Coronel. Sí, es una realidad que los caminos vecinales están demasiado angostos, prácticamente han sido invadidos por las cercas de los propietarios de terrenos. Inclusive, he conversado con nuestros amigos que viven ya de Norteamérica, decía, tienen unos hermosos caminos, pero simplemente están muy estrechos, no hay cómo caminar, no hay cómo transitar. Sería algo agradable que les hagan más anchos, inclusive hagan unos parques lineales en todos los caminos vecinales. Entonces, estoy completamente comprometido, mi compromiso es hacer una ordenanza para que los caminos vecinales tengan un ancho adecuado, que no perjudiquen a nadie y que beneficien al turismo del cantón. Señora Margarita, yo no he dicho que nunca que ustedes han frenado el desarrollo, sino que no trabajan en equipo los concejales y que no han tenido, cada uno trabaja por su lado, llevando agua para su molino. Eso es lo que hacen, por eso es que yo no le he dicho que ha frenado. Y eso también es frenar el desarrollo. Muchas gracias. Para el señor coronel, ¿qué casas son dadas por el gobierno del cantón Girón? Pregunta Verónica Mendieta. Ya. El plan de vivienda que ejecuta el gobierno son casitas de 6 mil dólares que les da como un bono para que hagan sus casas. Están localizadas en San Gerardo, hay otras aquí en Caledonia, las gigantones, la Asunción. Son alrededor de 350 viviendas que se inauguraron. Para una gente que está comenzando a vivir es mucha cosa. Muchas gracias a este gobierno que está apoyando decididamente a la gente que no tiene vivienda. Muchas gracias. El señor Patricio Guñánzaca a continuación. Muy buenas noches, público presente, a los televidentes y panelistas. Quisiera felicitarle por los planes de trabajo, específicamente porque todos han incluido el deporte y creo que es años que no lo habían hecho y ahora no sé por qué, pero todo el mundo está con el deporte. Bueno, mi pregunta va al señor Fausto Ávila. En caso de que sea electo, pero el alcalde electo sea de otro partido político y por lo que yo he visto aquí candidatos, alcalde no se ha visto en las canchas deportivas. ¿Qué pasaría con sus propuestas en tanto al deporte si el alcalde que ingresa es poco participativo en los eventos deportivos? Gracias. Bueno, el deporte ha ido ganando protagonismo. Hicieron un censo por el tema del Coliseo y aproximadamente 1.500 deportistas de la población que vive en Girón. Estamos hablando de un 12-15% de la población que hace deporte. Mis propuestas efectivamente son sentidas por la población de un lado y de otro son propuestas basadas en la nueva ley del deporte, de ese apoyo desde el municipio, tanto en la programación y la organización, a estos campeonatos de recreación. En tal manera que solamente llevo propuestas para que se cumpla la ley y de necesidades de la población, del sector deportivo, si el alcalde y el consejo actúan en sentido común, me parece que mis propuestas van a ser siempre realidad, porque es una necesidad aclamada por ese 15% de la población. No creo que nadie se oponga, teniendo sentido común, nadie se oponga a ese apoyo al deporte. El gobierno lo hace, de tal manera que nosotros también debemos. Gracias, con esto cerramos las participaciones de la ciudadanía. Le agradecemos a todos quienes han participado, las respuestas también. Antes de conceder el minuto final para cada uno de los participantes, les recordamos que este medio ayer se quedó en compromiso con los candidatos al alcalde y quien resultare hacer el uso de una hora mensual para informar lo que suceda en la municipalidad cuando estén ya en funciones. Les recordamos a ustedes también que a quienes ingresen a la municipalidad que podrán también planificar el uso de este espacio informativo gratuito que da este medio de comunicación. Vamos con la parte final. 60 segundos a cada uno de los candidatos para que hagan el uso que ustedes mejor creyeran conveniente. Iniciamos con el candidato Fausto Ávila. Solamente llamarles a la reflexión a la ciudadanía que este domingo en sus manos está la decisión, en sus manos están quienes serán las próximas autoridades. Fíjense quienes han sabido estar siempre en los lugares, fíjense en quienes asomaron en campaña, fíjense en quienes hemos trabajado durante todos los años anteriores y no hemos asomado ahora en campaña. En Girón hay gente capaz, de tal manera que elijamos una autoridad local, Ecuador tiene su presidente, el Azuay tiene su prefecto, Girón se merece un candidato, una autoridad, un líder que conozca la realidad del cantón. Y me despido con esta frase de Aristóteles. La dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer y valorar lo que tenemos. Gracias al candidato Fausto Ávila. Pasamos del micrófono al candidato señor Mario Cajamarca, quien también tiene un minuto para su intervención final. Gracias, realmente es un momento, diría cívico, porque de las presentaciones que se ha hecho hoy, ayer y todos estos días, va a salir el líder, va a salir el gobierno autónomo descentralizado de Girón. Únicamente augurarles éxitos a quienes salgamos electos, que funcionemos como equipo, que trabajemos como equipo, que busquemos ese desarrollo armónico y sustentable que necesita Girón. A unar esfuerzos con el pueblo de Girón, con todos y cada uno de los ciudadanos de Girón, para sacar adelante nuestro cantón, en todos los aspectos, a los migrantes sumarle en este proceso de desarrollo del cantón. Ellos son quienes van a poner muchos recursos económicos para cumplir esta gestión de buena manera y que salga ganándose a Girón. El candidato Jorge Bustamante, a continuación, hace el uso de un minuto. Sí, muchas gracias. Yo simplemente quiero hacer la invitación al voto reflexivo. Votemos por la gente que nos va a representar dignamente, que tenga capacidad, sean honestos, sean claros. Y con el equipo que hemos conformado, ahora que me inicio políticamente, no es que por ahora estoy en la política, toda mi vida he estado trabajando pasivamente a través de nuestra profesión. De todos modos, con Paul Carrasco, el equipo de Margarita Girón que estamos aquí conformando con los candidatos a concejales, un equipo multidisciplinario, hemos puesto un tema, que votemos con alegría, valentía y el corazón. Votemos por la 62-82. Muchas gracias. Gracias. Continuamos el minuto final para el candidato Rodrigo Coronel. Muchas gracias. Quiero invitarle al pueblo jironense a votar para que las obras lleguen a Girón por la 35, todo, todito 35, para captar esos 500 millones para la viabilidad con María Caridad Vázquez, con José Miguel a la Alcaldía, con Rodrigo Correl, Coronel Andrea Pesantes, Javier Panamá como concejales, con David Solano y Judit Reybán, concejales rurales, todo, todito 35. Y con sus alternos, la compañera Luisa Cáceres, el compañero Andrés Patiño, la compañera Aidita Chiñín, todo, todito 35. Les invito a reflexionar y votar por esta lista. Muchas gracias. Gracias. El minuto para el candidato Oscar Abad. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Quiero agradecer a los compañeros de partido, al señor alcalde por la confianza, a mis compañeras Sandra, Adriana, Manuelito, doña Gladys, a todos, doña Julita, a todos los que hicieron posible que estemos hasta aquí. Es un orgullo para mí estar participando y más que nada representar a los ecuatorianos y nuestras propuestas simples, agua, vialidad, turismo y desarrollo, como dije antes, reflejan las necesidades del pueblo. Queremos abarcar todo desde lo deportivo a lo social, a lo cultural y a lo económico. No necesitamos padrinos, no necesitamos nosotros que venga ni el señor Correa a darnos hablando los discursos, ni la Caridad Vázquez, ni el tío Lenín Moreno. Y los 500 millones de dólares tendrían que llegar así, no gane el alcalde de la 35, porque es justo, si se consideran, si es un partido justo, si el presidente es honesto, los 500 millones deberían estar aquí, sea quien sea el alcalde, sea quien sean los concejales. Y trabajaremos con la prefectura, sea quien sea el prefecto, Pablo Carrasco o María Caridad Vázquez. Lo interesante es aquí tener ideología propia, pero más que nada trabajar con el corazón, independientemente de quién sea el compañero o el opositor. Gracias. El minuto final para el candidato Hipólito Mogroveco. Gracias. Quiero en primer lugar agradecer a todos los presentes por habernos escuchado y al pueblo de Girón. Un pueblo inteligente, un pueblo trabajador, un pueblo que quiere ver mejores días por Girón. Quienes realmente amamos, queremos a Girón, tomemos una decisión sabia el domingo. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, por favor, al elegir. Tengan presente que en los cinco años próximos ustedes los van a decidir. Y les invito a votar por las listas tres, un voto seguro para que jamás se arrepientan en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias a todos los candidatos que han venido a exponer, que han venido a discutir sobre sus propuestas, a preguntar. Gracias a la ciudadanía también por la participación. Gracias a los televidentes y también a quienes han hecho posible que estas programaciones, estos debates, que las hemos realizado, es con el único afán de que la colectividad conozca las propuestas y hagamos un voto reflexivo, un voto consciente. Esa es la única finalidad como medio de comunicación que nos ha impulsado a desarrollar esta actividad. Esta actividad, el debate, es para justamente las ideas conocer y refutar, decir cómo lo vamos a hacer. Este no ha sido un espacio para venir a hacernos de enemigos ni a combatirnos los unos con los otros. Que eso es lo que queremos, que debatamos ideas, que compartamos ideas, no que nos caigamos a palazos, a piedrazos. Eso no. Eso es nuestro objetivo. Y con esto despedimos de esta transmisión y gracias por la sintonía. Gracias. Gracias. Gracias.